Llegamos hasta el domicilio de Shirley Solórzano, ubicado en la organización El Paraíso en Santo Domingo. Ella vive en el sitio junto a su hijo de un año o diez meses, quien constantemente tiene convulsiones por lo que su mamá no puede trabajar. La Fundación Cristo Rey ha sido la organización que acompaña a Shirley durante más de un año con entrega de víveres y donaciones de pañales para el menor, ayuda que le ha permitido cubrir varias necesidades. Las ayudas que he tenido de parte de ellos, lo que es pañales, leches, medicamentos, víveres y muchas cosas así. Gracias a la señorita Maybe, porque para mí ha sido una gran ayuda. Desde el 2014, la Fundación Cristo Rey se ha encargado de entregar donaciones y apoyar a familias de escasos recursos con ayudas solidarias. La directora de la Fundación, Maybelline Mora, enfatizó que mensualmente entregan canastas de víveres a 25 familias en situación de vulnerabilidad. Estamos en el 2014 haciendo labor social aquí en Santo Domingo y alrededor. Tenemos personas y familias que ayudamos estando en la Concordia, en el Carmen. Nosotros vamos también a estos sitios. Tenemos en el Carmen una clínica de rehabilitación que apoyamos todos los meses con la alimentación para una persona que está en este sitio. En el paraíso también habita Manuela Valencia, quien ha perdido por completo su capacidad visual, pero con entusiasmo reconoce la voz de Maybelline, quien mensualmente también le ayuda con medicina y víveres. Esta es la única ayuda que recibe, pues no tiene familiares que velen por su bienestar. Siempre vamos a estar visitándola a usted con cualquier ayudita todos los meses. Ay, ya. Creo que yo le agradezco. El apoyo de la Fundación no queda solo allí. Este año, por segunda ocasión, impulsan la campaña Un Kit por la Educación, mediante la cual recaudan útiles escolares, uniformes y demás productos que puedan entregarse en donación a niños y niñas en situaciones vulnerables del Carmen, La Concordia y Santo Domingo. Hasta el 12 de mayo se receptarán los aportes y donaciones en los puntos establecidos. Tenemos varios puntos de recepción a nivel de la ciudad. Tenemos Aracay Televisión, tenemos Mifarma, que se ubica en la 29 de mayo, y en las afueras de Aldean Supermercados tenemos Max Audio, que es un local de accesorios de carros que está en la Santa Marta, tenemos Masmoda Boutique en el centro y Tutenca, que es una tienda ecológica en Los Rosales. Prevé en este año entregar a más de 100 niños y niñas los kits estudiantiles. Estas donaciones se brindarán a los menores de escasos recursos a partir de la segunda quincena del mes de mayo, con el objetivo de que no dejen de estudiar.